Gente, les tengo malas noticias. Existe una ley peor que SOPA, que se está firmando y está cogiendo apoyo a nivel internacional. Se llama el ACTA. El ACTA significa Anti-Counterfeiting Trade Agreement. ¿Qué es esto? Esto es, vamos a ponerlo así, va a ser todo lo mismo que SOPA y un poco más allá. ¿Por qué? Porque esto va a controlar todo lo que usted hace en el Internet. ¿Qué quiere decir esto? Además de monitorear todo lo que hacen los usuarios en estos países que se está firmando esta ley, o que se está firmando para apoyarla, cuando usted vaya a los aeropuertos, van a buscarle el iPod a ver si la música está licenciada. Van a buscarle su MP3P, van a buscarle celular, y van a buscarle las tabletas y computadoras a ver si usted ha pirateado música o ha pirateado película para enjuiciarlos por esto. Con eso nada más, están pasándose de la jaya. Otra de las cosas que es esto, los países que han firmado esta ley apoyándola, son desde Suiza, Japón, Australia, Corea, Nueva Zelandia, México, Jordán, Morocco, Singapur, Arabia, Canadá y Estados Unidos, esta ley es peligrosísima. Les pido que por favor ríe en este video, ríe en la voz sobre lo que está pasando con esta ley. Y se hizo en abril del 2011, y está cogiendo apoyo y mucho auge, calladito la boca, nadie está sabiendo de esto, no es posible que la gente no esté sabiendo de esto. Esto es perrosísimo que Sopa. Otra cosa que están buscando es, como Estados Unidos, los políticos no están apoyando a la ley Sopa ni a la ley Pipa, pero miren lo que ellos están buscando. Esto es súper, súper malísimo. Ellos están buscando apoyo de los bancos internacionales para fundar un gobierno en adición a los gobiernos locales de la gente. Por ejemplo, como el gobierno de Estados Unidos no está apoyando eso, pues ellos van a ir a los bancos internacionales para que ellos pongan dinero para fundar un gobierno mundial. Esto es... No cabe en idea de lo malísimo que esto nos puede pasar a nosotros. Parte de las cosas que ellos quieren hacer con esto, ponernos chip a todos para monitorearnos donde nosotros visitamos, en qué lugares estamos, junto con qué hacemos, con qué gente comunicamos, con qué gente hablamos, todo, gente, todo, 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 quieren controlarnos todo. ¿Y cómo es posible que la gente no se haya enterado de esto? Por favor, rellen la voz, dígaselo a todo el mundo para que peleemos por esto, porque esto no se puede dejar pasar desprevenido. Sopa, con todo y eso que pedíamos, lo que hicimos fue atrasarla, pero esta tenemos que hacerlo contra toda nuestra alma. Porque de verdad, es malísima. Y es internacional. Va a ser algo que se va a implantar mundialmente. No solamente en Estados Unidos como sopa, mundialmente. Va a cambiar la forma que nosotros vivimos. Gente, por favor, compartan este video y hacelo saber a todo el mundo. Y cualquier cosa, me dejan saber los comentarios, cualquier preguntita en los comentarios. En la descripción, voy a poner más información para que ustedes lean sobre esta ley o este acuerdo que están teniendo todos los países del mundo. Otra cosa que quiero decir por último. La mayoría de los países, como los que ya mencioné, ya están aprobándolos o los otros, ya están, muchos de los otros, ya están buscando, ¿verdad? No buscándolos, sino evaluando para aprobar esto. Los únicos dos países que no, ¿verdad? Que dijeron que no por ahora, es China y Rusia. Una vez China y Rusia, firmen esto, gente, estamos mal. Ya, ya estamos chavados. Por favor, siguen la voz, compartan esto en las redes sociales, con sus amistades, si quieren, compartan el video o háblenle sobre esto para que busquemos una manera de pelear contra este acuerdo para que esto no se apruebe porque controlamos nuestra vida. está de más. Yo entiendo que, ¿verdad? Que algo anti-piratería pues debe aprobarse porque, ¿verdad? Pues estamos, se está jogando si la persona está pirateando, pero estas cosas de controlar y monitorearnos, de eso está de más. Eso está demasiado. Pues esto los dejo, gente, y nos vemos.